y en un episodio 28 de Elden Ring, no 27 si no estoy mal, me voy a bajar el volumen como siempre y nos quedamos con unas poquitas almas para subir de nivel, vamos a ver el estado del personaje nos pedían 71.000 y creo recordar que gastamos todo, si gastamos casi, ah no, no gastamos todo pues mira vamos a usar 5 de estas a ver 25.000, vale, primero, estoy en la mesa redonda, no sé por qué, creo que vine a comprobar algo del parche vale, vamos a subir un nivel, ¿de qué? diría que de agua, es que me gustaría poder llevar un báculo también entonces no sé qué subir, fuerza, fuerza subiría 5 puntos, lo cual es bien salud, tenemos bastante yo creo, al menos por ahora vamos a darle un puntito a la fuerza subiría fuerza a mente de todo, pero no se puede vale, con estas 12.000 almas quería ver si podemos hacer algún arma de un boss porque llevamos toda la serie consiguiendo, ah vale, ya sé lo que quería hacer en este episodio llevábamos toda la serie consiguiendo cosas de poses, pero no las estamos usando aquí había un diálogo más que lo hice fuera de cámara sin querer vale, esto será para llevar el camino malvado y es que especial, esto es para quemar el árbol y tomar por culo vale, pues aquí podíamos comprar la armadura de zarza de ese man que vimos en el castillo donde conseguimos el brazo de la valquiria que por cierto, hay que continuar esa misión sí o sí la de Radam, pero no teníamos runas suficientes así que por ahora nada vale, aquí está ¿esto qué es? un maillado, golpe, no sé qué vale, necesita mucha inteligencia no me sirve ¿qué más? de este podíamos tener el brazo del dragón de aquí el bastón o la magia hoja blasfema ¿este qué enemigo era? ¡ah, la serpiente! vale, por ahora no estoy deciso un arco ¿y esto qué es? consume, empezó a liberar muchos espectros que siguen a los enemigos me ponen un dilema pero quiero el arma también hace sangrado bueno, me sirve y de este también quiero el arma de este no sé qué quiero es que 40 de inteligencia igual es pasarse mucho pero pillamos el arma necesita inteligencia 70 y esto 60 fuck o sea, para los que dicen que el máximo en este juego al igual que en todos los souls si subes más de 40 puntos no se nota la diferencia pues yo creo que en este juego sí porque si no no pedirían 70 de inteligencia o algo así vale, de esto nos pedían 22 o sea, que yo creo que es viable olas de oscuridad esto es ceniza de guerra vale pues yo creo que el arma en principio es que ah y de aquí nada ese ese último lo vamos a consumir vale el último alma de boss y ya en la siguiente ramp pues ya veré qué hago a ver donde he dicho que íbamos a ir primero ah, sí aquí que no sé si vinimos en anteriores episodios pero aquí debería estar Millicent como siguiente punto en su viaje a ver Millicent estás aquí o ya hablamos con ella ah, no está aquí vale 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 va a ser verdad algo más vale, pues ya podríamos continuar por el norte porque en el norte nos la vamos a encontrar vale, aquí está el gran elevador que es donde deberíamos estar pero no sé si me he dejado algo importante que iba a hacer ah sí, el tema de Nocron fuera de cámara estaba comprobando que solo aparece por la noche si vais por el día aparecen los osos y todo eso curioso ah, también quería hacer lo del pollo ¿se acordáis que hubo un episodio en la serie que os dije vale, por aquí sale un pollo no sé qué de esos nocturnos y vine por aquí, no, no sé si por aquí o por otro lado pero luego mirad al mapa interactivo buscando talismanes guapos que nos puedan servir y en dicho mapa pone que hay un pollo de esos o sea que no estaba yo tan mal vamos a comprobarlo, eso sí no sé qué dará ese tercer pollo porque ya sería el tercer pollo de la serie o el cuarto I don't know, Rick sé que hay otro en Kaelic pero no sé si el de Kaelic es el que daba el arma o o WTF pero el caso es que hay que cargárselo imagino que va a ser fácil por la zona en la que sale nos hemos pasado era por arriba creo ¿veis? debería ser aquí a ver si sale vale, si sale o sea que igual era más adelante a ver tú bobo que te saco 80 niveles la gente se raya por los combates en caballo porque en teoría son más fáciles pero bueno el juego te da la posibilidad ¿no? es una nueva mecánica vale, a ver que nos da este pollo hacha sacrifical sacrificial sacrificial WTF tremendo palabra a ver ese arma no lo he llegado yo a tener creo que este pollo en su día me mató sin más y me comí los mocos y luego ya lo perdí de vista este enemigo a ver, ¿dónde están los hachas aquí? restaura una pequeña cantidad de PC al dar muerte a un enemigo vale, y esto es el típico arte del hacha que tiene el guerrero ¿no? al empezar el juego ¿no? creo lo que vas avanzando hacia adelante dando hostias y ya está vale, pues esto completado ¿dónde había otro pollo? creo que por aquí pero a saber dónde nos daban el arma el especial el que se usa ahora en Nohid pero bueno vamos a avanzar por aquí porque si no no vamos a avanzar nunca en la vida vale, vamos a hablar con Doña Dedos que le gustan los deditos joder, con darle al botón vale, vale vale, vale lo de quemar el árbol creo que va a pasar sí o sí lo de quemar el árbol creo que pasa sí o sí porque es involuntario vale, y no sé si este es el ascensor que nos lleva al mundo secreto y ese talismán o sea, ese medallón no lo tenemos todavía vamos a ver objetos clave tal por cierto dicen que en el parche han corregido el tema de que hay una bolsa para talismán que es perdible que por un bug no te lo dan y que ahora te lo puedes comprar en la tienda si no lo has conseguido pero eso creo que me pasó a mí pero al ir a la tienda bueno, a la tienda no a la chica bueno, a la viejita esta que está al lado de los dos dedos que nos vende todas las armas y todo lo relacionado con los bosses pues esa creo que fue la que nos dio la bolsa de talismán la tercera o la segunda algo así o sea, creo que en este parche han comentado lo de todos los parches que ha habido todo lo que han corregido hasta ahora no lo sé y como no lo sé no opino porque yo en la tienda normal no he visto nada y me gustaría que hubiese una cuarta bolsa de talismán para poder llevar cinco con cinco ya estaría la cosa perfecta ahora bien en todos los souls el máximo de anillos serán cuatro o tres o dos como mucho por eso me extraña la idea de que haya un quinto pero es que te ponen ahí el hueco y no sabría que deciros la verdad nevermind bueno esto tremenda cinemática de ascensor no creo que que pasase nada si le doy al al saltar cinemática pero bueno para todo el que quiera ver la epicidad de mi muñeco avanzando en este gran ascensor pues lo dejo igual de aquí sale miniatura nunca se sabe de dónde va a salir la miniatura la anterior estuvo hueparda pero me costó suscriptores porque tenía tremendo spoiler pero bueno la gente pues se spoilea mucho en las miniaturas yo no voy a ser menos si no como atrae esa gente nueva porque los que están suscritos hasta este canal siguen esperando el celda y si no subo celda subo otro juego o no celda pues me cuesta subs así que bueno quien quiera quedarse que se quede que no pues que se vaya a tomar por el culo es que es lo que hay yo no puedo retener a nadie y más gente que lo único que hace es exigir x contenido sea de celda creo que hay varias series muchas no se han terminado por lo que no se han terminado y tiempo han tenido de poder llamar a un familiar o gente nueva que diga oye en este es el único canal que trae esto te mola no hay comentarios nuevos o sea la gente es como que espera para comentar cosas malas sabes en plan esto no es celda sube celda y es en plan man celda no ha tenido ninguna visita nueva porque voy a seguir subiendo celda para ti en exclusiva pues no igual que las guías hay gente que pregunta cosas de las guías de malas formas y pues respondo de malas formas es lo que hay hostia esto me revienta no me han dicho joder deja de dar saltitos bobo pero bueno esto ya me recuerda a juego de tronos los caminantes blancos esos os acordáis vale estos enemigos son chungos imagínate que te salen tres o cuatro de estos te comes una B vale ¿cuántos estus me ha costado? 6 6 para matar a solo uno y solo me repone dos estus GG vale pues hay ruinas nuevas hay ruinas nuevas por cierto nos hemos saltado todo Kaelith y seguramente pues un montón de cuevas un montón de cosas que podrían servir para encontrar talismanes de lo que me venía yo quejando todo el rato es que Kaelith es una zona muy buena para encontrar armas talismanes cosas tormenta helada eso tenía pinta de pepino de hechizo vale menos mal que no me ha visto ese man abrimos aquí tremendo de cofre vale con esto ya puedo comprar piedra de forja nivel 5 y 6 I don't know I don't know imagino que si hostias mira no estoy yo para para peleas bueno si me pones contra una pared igual si sabes vale hay mucha gente aquí igual tocaría que imbuir el arma en magia vale hemos pillado el mapa de aquí Messi vuelvo al punto de control más que nada por el tema de los esto vale me había puesto la de envenenar el arma por algún motivo ¿qué motivo puede ser? ah seguro que me iba a enfrentar algún boss con mucha vida y la única salida que vería sería ponerme veneno pero es que ahora mismo no caigo si era un boss secundario no caigo bueno así pasan los episodios ¿no? no te preparas una mierda y al final sale lo que sale ¿no? una hora perdido por el mapa ah por cierto hablando de mapa también hay que volver a las catacumbas esas a no crom porque ahí nos hemos dejado también un montón de vainas por no decir todo entero fijaros al mapa no tenemos mapa solo tenemos aquí dos puntos de control de milagro aquí no sé qué aquí cero mapa no hemos conseguido ni una pizca aquí seguramente me dejé el tema del ascensor por no tener llaves pétreas de esas cosas vale aquí por donde era estoy yendo bien estoy yendo mal se puede ir en caballo vale escucho escucho vainas hostias que maldito juego te obliga a usar arcos y mierdas mira yo paso ya puede ser la mejor ceniza del mundo que paso a ver vale esto sería para explorar esta parte digo yo pero lo que hay que hacer es subir no no estos pájaros meten un montón o sea si ya los de el castillo del beneviento ese como se llame del velo tormentoso los enemigos pájaros te reventaban pues imagínate aquí por cierto los enemigos esos que parecían caminantes blancos tremenda refe a juego de tronos obviamente esos metían un montón y tenían mucha vida recuerdo que vimos uno de esos que era un boss pero estaba en una cárcel de esas y salían como espectros aquí serán los originales aunque tiene sentido en el juego de tronos los caminantes blancos estaban en en la parte de la nieve al otro lado del muro como decían y ya tú sabes penes penes duros eso de quien era del logio puede ser si puede ser hostia pues si que tiene tiempo fuego de tronos hostias pirománticos ahí abajo tiene pinta de tremendo tremenda cueva no dame algo mariposa en llamas aquí tiene que haber una cueva efectivamente hay que hacerse todas las cuevas del juego gente o sea seguramente la serie la acabemos en plan lo principal y luego hagamos cosas extra porque yo no me quiero dejar nada el ojo de la bestia tiembla vale os dije en el tutorial bueno la explicación del por qué el ojo de la bestia tiembla que es activado por los barqueros o sea no tiene por qué eso solo barquero es si hay una raíz mortuoria o sea al final de esta dungeon es garantizado que nos van a dar una raíz mortuoria de esas vale y seguramente el boss sea un gato de estos vale porque hay dos caminos hostias esto no es mierda over tremendo de bullying vale en esta hueva tiene pinta de que nos parten la madre eso para empezar como dato a tener en cuenta dato primigenio nos habrá en el culo a a a a a a ver vale ahí teníamos segundo piso que quiero subir a ver qué hay a lejos no hay nada qué bien no paredes falsas por cierto vi un vídeo en twitter de un man que le da 50 golpes y esto nos baja ahora le da 50 golpes a a una pared y esa pared se abre al golpe número 50 lo cual es una salvajada se calman ways fuck my life por suerte estuneamos bastante guay es que hay un montón de opciones en esta hueva teníamos el otro ascensor que al subir para arriba hombre no va a subir para abajo hostias al subir aparecía otro ascensor como en la torre del darsus 3 donde estaba el caballero cebolla ahí sentado un terrorista hablando de tarro a eso es a lo que iba a ir al tema del tarro super gigante que yo creo que eso antes del parche no estaba que nos da hostia piromancia nos da el anillo de javel o su equivalente en el den ring y luego también había que buscar a la otra que también nos daba un anillo similar pero que no estaba así que hay que hacer muchas cosas por cierto en esta cueva no hemos visto un un teleporte ¿no? o si no lo se pero esta cueva ya tiene pinta de ser sejus serio shit hostias vale vale estoy siendo víctima del terrorismo terrorismo vale en esta sala no hay nada no me lo puedo creer tiene pinta de que estamos regresando y no queríamos regresar vale esto es nuevo que ahora me piensan la vida la vida la vida vale aquí hay tremendo toco de quesito que es para tirarse obviamente y aquí hay otro super tarro te calmas hostias ah vale con eso te lo cargas fácil me sirve fragmento de no se que estoy congelado me sorprende porque voy soltando una estela ah vale igual se abre aquí no mariposa de no se que oye ahora en serio donde esta la palanca o sea no me ubico será aquí vale igual era aquí todo el rato hola nos persigue el tarro vale la puerta del boss ha sido abierta pero donde esta el puto boss voy a cargar a esto por los jijis y por los fajas hostias esta duro eh eso no se yo si antes del parche los enemigos esos usaban piromancias por cierto donde estoy yendo bueno yo confío en que estamos yendo bien pero la pregunta es donde esta el dichoso boss ahora vale aquí entonces si vamos por aquí por lógica tiene que estar el checkpoint ah que esto nos lleva para abajo muy para abajo por cierto demasiado para abajo donde estoy esto es otra puta cueva bueno aquí ya huele a trolls y este que hace aquí se lo ponen ahí como enemigo normal what the fuck menos mal que tenía estos esta cueva es una cueva dentro de una cueva mira yo paso man que hace aquí este vale a ver a ver a ver a ver último estos no que perro esta cueva es infinita me cago en la puta me fije de marica vale aquí es donde estaba la palanca de tal pero esa no es vale y esto es la cueva dentro de la cueva que imagino que tendría que matar al gato este también se nos va de madre toma ojo no me puedo mover macho debería ir al boss directamente sí pero ya la curiosidad porque por ahora lo que parece es que esta cueva es una cueva que seguramente tenga otra salida por el otro lado y nos lleve a una zona oculta vale pero yo paso de esta cosa vale guay 3 2 1 pasamos y nos da de recompensa mierda de esta para mejorar holy shit para mejorar las como se llama las invocaciones joder vale cofre cenizas de monje y genio ya pueden ser buenas bueno voy a pasar de esta zona ya hemos cogido el cofre ahora sí podemos ir al boss pero tiene pinta de ser unas cenizas muy buenas estas de hecho vamos a mirar equipamiento tal no se que inventario estas coste de precio 85 no tenemos 85 vale es un piromántico de estos de los que había afuera no bueno puede servir si ataca a distancia o no se que vale ahí está el boss un poquito de preparación para el combate que hay hostias otro de estos o sea que esto aparte de semilla puede dar raíz mortuoria f fuck 1 2 ah mierda por cierto dicen que en el parche han metido música nueva porque todos los bosses tenían la misma canción creo no ha muerto mierda ha faltado poco y si saco al mímico este ya le hemos matado un montón de veces ya sabemos que lo puedo matar ha sido pues eso mal RNG vale me estoy perdiendo puede ser se confirma la teoría si vale este no es o sea no puede ser que la puerta del boss esté tan lejos de del principio joder mira reseteamos vamos por aquí y tal no sé qué no es plan de que vengan todos los bichos aquí a molestar a ver si se está grabando esto bien creo vale vamos recto por ahí por la pues no no era por aquí voy a decir por ahí por la derecha no es pero si es o sea no hay otra joder seguramente palme aquí venga hombre cuánto va a tardar el maldito ascensor bueno Messi no no perro a quien quien la ha invitado a bajar vale estaba aquí todo el rato el mímico no va a hacer una mierda eso ya lo sabemos todos pero bueno o sea fijaros la vida del mímico y no ha pegado nada bueno ha metido sangrado algo es algo mierda el fuego ay 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 ahí lo llevas me ha mordido otra vez voy a tomar por saco semilla dorada y algo para la tienda vale Messi y esto va a ser la raíz a ver si raíz mortuoria ya para qué si ya el bicho ese está muerto vale pues vamos a ir a la tienda a ver qué hay ahí adelante tenemos la última misión de la mansión del volcán que imagino que al hacerla pues nos darán algo digo yo ah creo que ya se lo quedan una armadura puede ser no lo sé creo que sí la armadura del man ese que nos ayudó en la misión de derrotar al lobo furioso que teníamos que invadir su mundo y no sé qué vale la viejita estaba aquí vale esta no hemos ido a ver dónde está que de estar ahí nos debería dar un lo diré un amuleto un talismán vale a ver ahora podríamos comprar veis hasta más 6 y esto arcos rúnicos a ver en la otra tienda de paches de la granja vale este lo hicimos de paches tal vale nada vamos a a intentar mejorar la Ochi Gatana Ochi Gatano que onda man este siempre nos da por muertos a ver reforzar armas vale puedo subirle un nivel puedo subir dos niveles pero ya nos pide más 7 a ver pero Che Gatana más 20 se dice pronto vale con esta podemos mejorar mímico más 10 chaval y nos da un gesto me sirve vale pues de aquí poca cosa más creo igual hablar con esta no con esta ya hemos hablado este hostia pues nos da curar veneno ojo curación me la llevo aumenta la negación de daños de fuego me la llevo de daños mágicos me la llevo oscuridad bueno yo me voy llevando cosas sin más pues muy útiles estas no hay nada nuevo vale que si crook vale vamos a ir al castillo el velo tormentoso porque sé que aparecía ahí que decía que habían matado a su padre o no sé qué igual no la conocimos allí y nunca ha estado aquí aunque creo que sí que la vimos la vimos aquí pero ahora se ha pirado no sé igual nos debía de haber dado el el talismán pero por temas de de bugs no nos lo ha dado no lo sé vale estos son los pollos que os dije que nos revientan pero Ankara Messi vale aquí no está no está ni ella ni el cadáver entonces ha ido no Rick vale nos piramos de aquí que más hemos dicho que íbamos a hacer vale avanzar por aquí y descubrir mapa descubrir mapa ir a lo de la invasión vale por donde es vale para atrás lo de la invasión que es importante buenas que tal aquí rezando de pana zarza de castigo a ver dejadme en paz que estoy escuchando ah vale sonó que está ahí colgado y esto vale hoja de tal ese man tiene tremendo látigo pero es que no me apetece pegarme seguramente me tiren bolas de fuego por aquí ceniza de guerra perdidas las perdidas como se usan porque no no creo que se puedan equipar como tal habrá que hacer algo con ellas previamente hay no rey alure 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 hostia puta ala hazte una nojita con estos legolas cagué cagué a ver tú que pasa que eres tonto toma igual no te quito ni mierdas no no te caes pero bueno se chata que consalto vale vale no le podía hacer el el apuñalamiento y no me da nada vale bien donde estamos seguro que por aquí no hay un punto de la jiji tiene que haberlo después de un puente tanto hecho como eso por lógica pura es que no no os penséis que se ven bien en esta parte del mapa con tanta nieve tanta no sé qué algodón suave para metértelo por el culo vale podemos subir por ahí pero aquí por narices tiene que haber un checkpoint no jodas yo lo pondría aquí si fuese un japonés millonario diría aquí pero parece ser que no claro aquí tendría lógica el no ponerlo por el tema del golem ese de largo tipo vale aquí si ponemos esto te vas a comer tremenda flecha hostia que esto ahora se revela vale la piedra de farja aquí detrás igual nada no hay punto de gracia y así todo el juego donde coño está la gracia vale millicent debería estar por aquí y si está por aquí es que hay un punto de gracia lo malo es que es aquí arriba a la izquierda vale millicent debería estar aquí y el punto de gracia hay no rica aquí vale si millicent no está aquí no sabría deciros dónde está porque aparece aquí joder o sea fijaros todo lo que nos hemos saltado bueno saltado no pasado por la zona y no hemos encontrado ni un triste punto de la ya podría haber uno cerca no vale peleas las peleas para qué sirven si puedes farmear cosa que está muy bien pero no puedes abrir el mapa no me puedo creer que no haya un punto de gracia macho o sea vamos flashing pero sin poder guardar suelta vuestra pollos hostia estos están duros nos han reventado el caballo vale igual ahí hay un punto o sea es una casa debería haber un punto de la gracia vale un set de doncella no sé qué tal me sirve pero punto de gracia esto es increíble no veo una mierda no puede ser que no haya más puntos no voy a dar tremendo salto aquí yo que sea no no nada de puntos de la jiji y estoy a tomar por el culo claro de esta zona no tiene puto nombre vale vale eso es un punto de la jiji o es una llama lo que he visto por aquí árbol árbol auro pequeño pero que dices con todo el frío que hace esto no es normal no puede ser que en todo esto que llevamos no haya un punto de tal o sea que pasa igual los han quitado con un parche mira no voy a entrar en combate cuando haya un punto de control hablamos vale ahí veo uno uno después de cuanto ahora voy a mirar el mapa o sea estamos a tomar por el culo y en la cabaña esa era donde estaba la invocación y ahora como vuelvo hasta aquí ahí está la muerte con una guadaña no puedo abrir el mapa obvio nada chilen 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 dios un gigante que se levanta y ah vale ahí tenemos una una semillita hola bon día venía por esto y ya está vale pues semilla de oro gratis pero punta de la gracia ninguno que por lo general se deberían ver a lo lejos y milicent debería estar aquí o si no en una columna similar pero yo juraría que para esa columna había un punto de gracia vale ahí tenemos a un mercadero vale aquí estaba todo el rato estaba aquí lo de se hace fresco y herático vale pues aquí hay un fuerte en algún lado hay un fuerte en algún lado que creo que le falta una pieza más o algo así y se la tenemos que entregar no lo sé es algo de eso pero lo que me interesaría ahora mismo sería hacer el combate que nos falta vale si no estoy mal es girando por aquí a la izquierda según el mapa vaya más para allá era donde la cabaña donde estábamos a ver lo malo estos bichos campeando por todos lados y seguramente se intrometan en la pelea ah no que es una invasión vale no puedo abrir el mapa que bien vale era aquí todo el rato era aquí ah invado vale nos ha hecho ahí un saludo y se teletransporta algo más sangrado yo también me curo le he quitado 777 casualidad no lo creo a ver te estás quieto bobo ya estaría tiene una armadura de dragón arco runico y dedo para metérselo por el culo vale vale pues nada vamos a entregar la misión esta que nos da látigo de los no sé qué casco de no sé cuántos armadura de no sé qué ya pues está guapa eh a ver esto no el casco ese me lo he puesto o sea el escudo ese me lo he puesto porque más adelante igual necesito hacer parries I don't know vale no está mal mejor que la del lobo y pesa poquito a ver la que tenemos cuánto nos da de resistencia no mucho más eh bueno sí por eso pesa más pero como armadura recomendable vale vamos a dejar que se maten del todo ahí está me sirve mansión donde está la mansión esta aquí vale esta ya se ha pirado ya nos podrían haber dejado ambos set como puede ser el del caballero o de no sé qué vale y este man se ha pirado y ha dejado ahí la espada cuando por lo general creo que lo que debería haber pasado es que este tío tampoco está pero se deja aquí la armadura entonces ya tiene la armadura pero no puede seguir aprendiendo sus movidas vale vale y ya más misiones de esta casa no vamos a encontrar ¿no? pues nada que sepáis que la armadura que debería haberme dado ese man es una de las mejores del juego y la usa todo el mundo por algo será es que no hay nadie ya what the fuck pues nada nos piramos yo pensaba que nos iban a atropellar la armadura ya pero parece ser que igual por haber hecho la misión del lobo no nos da la armadura voy aquí por si me invade o algo es raro que no esté a ver sé que sé que se piraban todos pero al pirarse dejaba la armadura ese tío bueno nevermind igual el fuerte al que se refiere la doña era este de aquí tenemos que ir por la izquierda subir por aquí por aquí hasta aquí pues let's go es que fijaros lo que se ve el punto de luz entre esto que es todo blanco casi nada deberíamos jugar de noche vale con todo lo grande que es esto no me jodas la undertaker o es otra tortuga vale por aquí tiene que haber un barquero que van tan rayos no interesa no interesa vale y no puedo abrir el mapa vale este es el pollo el pollo porque si es de día donde está el pollo vale este pollo es el que nos da ese arma es para no what the fuck perro o sea fijaros es un pollo pero ya modo super saiyan con su fuego negro y sus cosas vale pues esta aparece por el día también no sé cuál va a ser la strat para matarle porque vale hay punto de control Messi vale voy a usar esto sin vergüenza ninguna porque está muy roto este pavo fijaros las hostias que mete también mete locura ah no mete la la maldición esa de los souls déjame ya no me estés picoteando ala tomate por culo hay que intentarlo más me voy a bajar el volumen porque también es cierto que la música esta me está reventando la oreja buen musicote igual me he pasado bajándolo ahí está vale me pongo veneno que se yo Dios lo que pega el fuego negro este tú no me extraña que dé el mejor arma del fuego es como hielo mezclado con llama negra muy naruto todo vale hemos dicho que esto no tengo y si tengo debería usar solo fuego creo bueno bueno ya vamos viendo por cierto el mímico ahora está a nivel a nivel máximo fijaros 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 eso mierda Dios lo que me ha pegado y repito esto es armadura semi pesada vale vale le habré envenenado o no verdad hostias todo lo que tira vale Messi chile chile enveneno hay posibilidades por cierto se me ha pasado ya el veneno mierda todo lo que hay que hacer en un combate menos mal que está el mímico ahí distrayendo un poco hostias ahora el mímico tanquea más que yo no veo muchas cosas pasando vale ya estaría vale mímico haciendo el golpe final vale vale mímico vale se lo carga muy buena se nota que ahora está más roto 77.000 lanza ritual cúnebre pero este no es el arma nos hemos sido engañados este no es vale igual tiene algún ataque guapo también no lo sé ahora lo veremos pero ese arma no es es como una palanca el mismo que llevaba puesta vaya vale vale me recompensarán con un punto de control por aquí o o full memes vale ahí abajo hemos dicho que no es el camino era por aquí todo el rato abusando del parkour vale esto nos puede reventar es que ahora mismo no puedo abrir el mapa no sabría decir por dónde es al otro lado del puente quizás es que quisiera mis almas pero con no perder estas que es un nivel muy fresco me sirve vale ahí tenemos punto de la gracia pero está por el nivel inferior por tanto estas cuevas estas ruinas estas ruinas es punto nuevo vale por aquí creo recordar había algo de interés me lo estoy inventando esto vale hay que pagar vale vale esto en mi partida no lo pude hacer pero ahora si tenemos la esta la medusita la medusita y ahora pierdo la invocación vale se ha roto un sello en algún lugar pero aún así estaba ahí todavía vale hoja de piedra refulgente atávica pues no sé qué es eso pero así es cómo se hace esto yo no lo pude hacer en la otra partida porque no tenía la maldita medusa pero vamos que es intuitivo los hechizos y encantamiento consumen menos pc pero se reducen los ps máximo no es tan bueno o sea a ver ahora lo importante sigo teniendo la medusita si vale fijaros esta invocación es azul oscuro o sea no estas son todas grises o sea grises púrpuras moradas pero esta es azul esta tiene que ser serio pero bueno vale por aquí no hay salida típico no hay salida no tengo estus tengo 79000 almas ya sabemos todo lo que va a pasar si es que abstenerse de spoilers pinta feo vale mi esperanza es que por aquí haya un punto de control o lo había allí no vale no había nada aquí nada más que enemigos a punta pala por todos lados vale allá hay una iglesia las iglesias tienen punto de control digo yo ah bueno está aquí el pesado este si pero igual la iglesia esa pilla a tomar por el culo vale teníamos ese punto de control ahí todo el rato pero ya está cogido vale voy a subir un nivel para gastar las almas a ver que hemos dicho que podía poner fuerza es que la fuerza sube bastante destreza no destreza no mente para tener más pc no debería subir eso pero bueno es por hacer gasto vale y por ahí no hay conexión ninguna para poder llegar a la iglesia debería ponerme un punto en el mapa tipo quiero ir aquí ahí está el barquero hijo hijo de putz a ver tú man mira hostia pues tiene mucha vida este bicho ya como lo hemos matado tantas veces espadón de elfen elfen oh me da la tosa a ver si si lo que tú digas pero OMG tremendo espadón voy a enseñar el mapa estamos al norte al otro lado del muro y el maldito barquero estaba aquí todo el rato pues nada tremendo espadón no sé qué hace la habilidad pero me mola este arma vale tiene pinta de ser una de estas habilidades que lanzan fuego o algo así ya veremos ya veremos madre mía pues nada nos quitamos los esqueletos esos vale hay que bajar allí joder cuánto parkour pero bueno poquito a poco eso sí punto de la gracia olvídate eso no existe ah bueno rayitos seguramente por aquí haya cuevas esto no parece una pared falsa ah bueno checkpoint buen ardo vale las tortugas para qué eran para duplicar cenizas de guerra o para duplicar los recuerdos de los bosses porque se para los recuerdos de los bosses la hemos cagado o al menos o al menos yo la he cagado toma bobo por cierto he pillado el punto de gracia pero no he pillado o sea no me he sentado así que igual si me disculpa procedo a a la descansación hostia pero bueno imagínate hacer una no hit librarte de ese golpe y pensar que al descansar se resetea pero sigue aquí el hielo estoy por sacar al mimic que para eso lo tenemos o sea casi me mata el hielo pero bueno pero bueno casi le saco ahora son dos que bien mi pregunta es son enemigos que respawner siempre a ver les voy a matar pero es que si viene el otro a tocar las narices pues no es plan voy a sacar al clon al remo dale remo el primo de zumosol solo que me jode del del clon que se tira un buen rato tirándose piromancias y mierdas mira fíjate no es primera vez que pasa eso y al final y al final me cargo yo solo al bicho la piedra de forja de no se que de tal ah bueno se está pegando con el otro nos dan nos dan nos dan cositas al menos vale ya ha desaparecido el un mimic en verdad en verdad no se que venimos a buscar aquí pero si dice que hay un fuerte donde tal y cual pues vamos al fuerte ah creo que ya se lo que hay aquí muerte y destrucción mariposa de no se que me recuerda a donde estaba este como se llama radán la ciudad de la ciudad roja creo que se llama algo así ah que bien no funciona ok igual me he saltado toda toda la fortaleza y no debería estar aquí era por el otro lado todo el rato bueno para empezar ya estamos jodidos de estos por esos dos leones por allí al fondo parece que se puede pasar pero no eh sabía yo que había algo de la de forja cinco las que necesitan necesitamos ya son más siete ¿no? o más ocho igual las dos esferas que hemos conseguido eran para eso ojo ya estamos con los pájaros para cuando puedo pegar al pájaro ya no tengo estampa vale ya estaría esto parece falsa no verdad otro lobo venga let's go por si fueran pocos esto lo puedo abrir no verdad se abre por el otro lado típico vale algún checkpoint aquí tiene pinta que va alguna sesión invisible o algo no verdad vale espectros o sea no íbamos tan desencaminados con lo de invisible vale ahí tenemos más pibes disparando estos no son los del castillo del velo mierdoso ese porque también hacían lo del ataque ese de de tirar viento literal vale holy fuck este es de mentira no le quito ni mierdas hola ese es el mismo man que estaba en en el velo tormentoso en la sala esa oscura en la que nos encierran con él hostia y nos dejan fuera no me jodan o sea que esta es la típica que hay que hacer spear run pasar de los enemigos correr por cierto este es uno de esos castillos tiene pinta en los que hay que hacer parkour por el techo porque por ahí he visto un ítem veis ahí igual es un ítem de mierda que es lo que suele ser pero ahí ya te lo pone vale esto lo voy a matar porque son perros vale el pollo este igual no joder me llega a pegar me llega a pegar el fuego ese y gg a las dos estus a la basura para que si que sois muy fuertes todos y que sabéis disparar y tenéis buena puntería y no se que pero yo paso veis típico te ponen tremendo de pause y detrás un un checkpoint vale esto me recuerda a otra zona bueno ya lo he dicho si es que yo creo que reciclan reciclan iglesias y esas cosas eh shotel del eclipse vale este arma yo creo que voy a hacer tutorial de como conseguirla porque tiene pinta de ser bueno igual es una mierda pero no se parece tremendo de arma a ver a ver hemos dicho que hemos conseguido esto venga hombre que si que hasta luego crack porque me ha visto es mi pregunta porque me ha visto este tío igual con el culo apretadito esta zona igual no deberíamos estar aquí no tiene pinta tiene pinta y aquí hay un boss encima toquete los huevos ah bueno el comandante ni el otro ni el otro vale primero hay que cargarse a las copias vale una de dos una de dos vale aguanta y a lo que meten estas cosas vale muertidísimo muertidísimo vale menos mal que tenemos al mimic chaval hay que echarse por atrás pero nada me la como igual así somos no un poquito de gribis toma congelación que rica ah que bien se ha cargado al mimic ah no uff vale igual para este si que convendría usar veneno que tiene una pata palo no mierda ah pensaba que tenía estos macho pero bueno se puede matar es muy jodido pero no imposible no me digas que me deja fuera otra vez vale no estaba tan lejos no era por aquí tal no se que montón de invocaciones que igual me llevo alguna hostia por eso rodamos que fíjate que fíjate fíjate ala ala mientras tanto el mimic ahora llegas yo creo que es en este combate donde nos daban la armadura esa que digo que me fíjate o igual me fíjate porque ahora que miro al comandante o'neill armadura de veterano se llama igual es esa si tiene pinta que no es la hora hola buenas tardes pongo más adelante por suerte esta vez no nos han pegado los de fuera ya es un avance pero bueno, hemos esquivado eso o sea, fijaros, ahora os voy a enseñar llevamos este amuleto que en teoría nos da defensa contra todo lo que no sea físico o sea, hielo, rayo, etc y no sirve de una mierda no sirve de nada el primer try siempre es el mejor el primer try luego ya todo se va al garete pero bueno, lo vamos a intentar tenemos al mimic debería ayudar un montón pero... vale, voy a empezar por este como hemos hecho antes así vale le staggeo le no sé qué y el mimic el mimic ah, bueno se está dando no, como me puedes dar un pisotón stunearme y matarme de un golpe mira el mimic como tanquea el cabrón vale, tenemos la strat más o menos si no me vienen todo el rato a por mí y el mimic hace algo vale voy a ir ya con esto puesto es que no sé porque tiempo me da tiempo el chiste aquí es hacer zig zag toma, que no vengas perro ah, perros el de fruta es que vienen muy a saco mierda vale, uno menos ahora a ver este parguela que fijaros el área que tiene el perro ah, qué bien pero bueno queda no sé qué acercarse el mimic está haciendo lo que puede yo aquí haciendo nada vale un staggeo un no sé qué es que el mimic tanquea bien bueno, no lo digas muy alto vale prótesis de veterano entonces este no es el que me da la armadura por cierto si escucháis música afuera no es cosa mía no debería preocuparme porque en teoría el micrófono este es la polla pero vi un episodio que grabamos y se escuchaba un perro fuera tan bueno tan bueno no será cinco semillas vale teníamos cinco semillas lágrima roja no tengo no tengo vale, Messi hablar con Melania podríamos hablar pero primero vamos a subir un nivel un nivel de qué de destreza nos sube dos puntos fuerza dos puntos está ahí la cosa de mente se subiría a 90 de arcano deberíamos subirlo un poco más no sé, no sé yo creo que más vida no, destreza destreza a ver memorizar hechizos esto me lo puedo quitar porque no tengo un bastón ahora mismo y podría ponerme alguna otra cosa no ya manera es que esto me encantaría probarlo que lo hemos conseguido hoy pero bueno nevermind vamos a hablar con Melania a ver qué nos dice ah, vale lo que me pregunté es que hacer el viaje hacia las montañas de los gigantes muy arriba de las llenas sé que te puse que te puse un crimen cardinal sin pero debe ser para llegar al camino y esa es el camino que deseo viajar ¿qué es tu mente? estoy pensando en que me importa tres cojones señora váyase usted aquí ¿dónde estará ahora mismo Melania en el mismo punto? o sea ya le podemos dar el el arma ¿no? que en teoría es lo que lo que hemos recogido del capitán O'Neill pero es que el comandante O'Neill ese tiene una tremenda de armadura y no me la ha dado que sería la de veterano ¿será esto de aquí? no ah oh vale eso nos ha acaban de dar la última esta que necesitábamos imagino que eso es para la misión de ¿dónde está? para la misión de Melania a ver esto nos han dado estos teníamos uno nada más es que creo que el de Melania no era este a ver a medallón secreto del árbol y heréticos vale sí entonces si es era aquí todo el rato entonces aquí nos podemos pirar ¿dónde está el ascensor? porque aquí ya podríamos ir directamente a donde Melania pero quiero quiero usar el este y habilitar algún punto de control allí a ver si es buena zona de farmeo aquí en teoría se activaba así cambiamos de medallón y usamos el secreto por cierto vaya al canteo con la música de fuera luego luego os preguntáis oye ¿por qué no subes tantos vídeos? ¿por qué no grabas tanto como antes? imagínate hacer una teoría ahí con tu secuencia super seria y 50 traes y que se escuchan perros ladrando señoras gritando niñas gritando que es peor vale nos vamos let's go let's go vale ya puedo girar esto un poco o sea yo girando el micrófono con la esperanza de que el efecto de portarruido externo se aplique mejor vale estamos en verdad aquí que esto ya sería digamos pasando a no what the fuck nos ha devuelto al mismo sitio no creo esto no es al mismo sitio va a decir donde empezamos la vale no no es el mismo sitio que coño pero que esto parece una dungeon de esas normales que vainas no no tengo cara a ver me voy a poner esto algo alumbrará digo yo el ojo de la bestia tiembla o sea aquí what joder con los tamborcitos y las mierdas macho nada party let's go toma piedra que me one shot que bien que fresco o sea os acordáis esos pulpos que hemos visto durante todo el juego que te dan una hostia y dices va esto no esto no me mata y ahora llega este en un momento dado y te hace boom one shot de todas formas viene un vídeo que se puede bajar por ahí abajo con una una plataforma invisible como la del dark souls 1 pita ah ahí hubiese estado muerto ya pero por suerte esto no es dark souls 1 vale tenemos last track vale un poquito a poco boom va y así es como se mata este boss nos tira de mierda tal no se que hacemos boom y nos vamos hay que nos tire toda su mierda lo que quiera y ahora boom ostras si pone en modo goku se enfada y si que va y todo para unos huevos de pulpo de no se que digo este me va a dar el arma del siglo pero no ah bueno no os preocupéis que ahora nos matan estos vale aquí no me la quiero jugar pero en teoría por aquí como está roto se puede saltar para abajo confiando en que hay una una baldosa invisible pero hay que tener mucha fe para eso joder joder acoso de bichos vale ya estaría no me gustaría antes de nada gastar las almas pero es que no se va a poder ah bueno otro pulpo gigante de eso nada entonces paso de todas formas es para conseguir ¿os acordáis del talismán de escarabeo de oro que nos da más almas pues es el mismo solo que de plata no sé si será mejor o peor pero en teoría oro es mejor que plata digo yo vale y esto es para ir al árbol al árbol de melania ¿no? todo el rato me gustaría tener el mapa pero más que eso me gustaría poder ver algo bueno aquí ya me ha dejado un par de puntos de control ¿no? debería ser suficiente y tampoco lo que está guapo es que nos dan runas tochas hostias ¿y ese? holy shit este enemigo es como el que vimos ya en alguna ocasión pero está enzarpado de sangre menos mal ojo casca duelista y martillo guerra podrido arma nueva aquí no se puede avanzar igual es por allí por aquí para la izquierda toma por ladrar no veo una mierda literal ya se le quedó el palo vale eso lo voy a coger ¿cómo lo vamos a coger? con la strap que hemos hecho siempre pagar un putiaso a este otro putiaso a este y hacerla del salto una vez que hacemos la del salto esto se abre nos curamos así tal y nos dan la antorcha de santa trina latrina latrina ¿os acordáis que es un refrigerio? precioso no veo absolutamente un culo venga venga caracoles saltando ya lo que me faltaba no veo un punto de la jiji vale es por aquí venga hombre toma piedra de forja 8 vale es por aquí creo no veo el camino o sea en el mapa hay un camino si todo lo que tú quieras pero no se ve a semilla dorada Messi aquí de una cueva de tal me sirve pero el día que no esté tan nevado yo que sé esto de no ver absolutamente nada no mola aquí tenemos a un pobre diablo que hay enterrado hostia que es esto han invocado un oso bueno de oso porque madre mía no puedo sacar no puedo sacar yo me piro de aquí chaval que le den por culo a todo era una trampa vale vale punto de la jiji está mejor vale ahí adelante debería estar el mapa que es lo que quiero quiero un mapa aunque de verdad estoy avanzando donde no debería porque la historia principal no es por aquí pero bueno es un ya que vamos no mapa encontrado chachán 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 eh 4000 1000 en serio me dan 4000 de experiencia y 1000 pues mira ya tenemos zona hostias ya tenemos zona de farmeo otra cosa no pero estamos subiendo demasiado de nivel y es precisamente por el talismán ese vale eso es otro punto de la jiji no tiene pinta no vale pero no hay punto de gracia pues más cercano era ese de ahí ya sé que hay una ciudad ahí que podría ir pero toca que explorar no sé cuánta experiencia me da este man 1500 1500 ahí lo llevas como mola ¿no? que nos den un poquito de nada a ver toma vale hombre a piedra de forja pero puntos de la gracia no vale por ahí se puede trepar mariposa naciente aquí tiene pinta de cueva chaval no no jiji hostias estoy de pulpo ya hasta las narices que digo yo de dónde venimos de allá al fondo o de aquí abajo a la izquierda no me he matado de milagro es que igual por aquí hay algo más a ver hay un montón de cosas esto será un combate anda que no es grande el maldito juego vamos a ver a milicent antes de que se me olvide por cierto dónde estaba la pobre diablo vale era por aquí por la casa así que vamos a ir aquí creo bueno no vamos a ir a lo seguro que es por aquí y me raya que haya tan pocos puntos de de teleporte o de transporte a ver antes de nada cuánto llevo grabando dos horitas let's go a ver cuánto necesito para un nivel 75.000 es que yo seguiría subiendo mente y mierdas de esas y vida es que para 25 puntos de vida bueno vamos subiendo vainas yo que sé por eso digo que mucha gente se piensa que por subir mucho de nivel o sea por tener mucho nivel vas a estar muy chetado y no porque tú puedes subirte que se yo 80 niveles de puntos de magia y eso que te soluciona vale si tienes un problema de defensa pero no vas a hacer daño con nada no vas a tener atributos para las armas y te vas a comer pues eso tremendo pollón donde estaba milicent era por aquí en algún lado pero todo esto es hostilidad pura aquí se está pegando todo el mundo era aquí y no aquí no era aquí era la referencia de más o menos donde podría estar pero es que igual no es ni por aquí o sea tenemos claro que es por donde hay un puente donde hay un puente pues puede haberlo allí puede haberlo a la otra punta vale por aquí caliente me quemo no sé qué creo que no joder pesadilla estoy mirando es que me suena que había un punto de la gracia igual era aquí no yo vuelvo solo por la curiosidad es que debería ser aquí no tipo aquí debería estar milicent y creo que ya se ha pirado si no estaría aquí debería estar bueno si no está pues es lo que hay no vale venimos hasta a este sitio habrá que avanzar por aquí a la derecha porque por aquí no hay mucha mucha cosa esto ya será para el tema de de la melania esa como se llame vamos por aquí pero para la derecha a ver aquí nos indica el mapa para acá pero es un poco trampa porque por aquí ya hemos estado tiene que ser forzosamente por la derecha o sea por allí sin excusas es y punto por suerte no nos persigue ya los los gigantes esos esqueléticos al haber matado al barquero que estaba escondido estaba ahí campeando el maldito vale veis los enemigos que van con la con la túnica como si fuesen los los estos del norte los vigilantes del muro creo que se llama vale por aquí debería haber un punto de la gracia ya o sea ya no tiene puta gracia esta zona aquí decidimos ir por allí pero igual el camino principal es allá tremenda de cueva si por aquí se ha chocado con algo invisible vale hablando de cuevas sé que no tengo suficientes pues mira bueno queda ahí marcada que hago bueno que nevermind necesitamos llaves pétreas hostias un dragón mira no estoy yo como para pelearme con dragones en visión vale cangrejo de estos gambas congeladas vale un dragón ya vendré yo a por él llevamos dos horas de episodio y quiero avanzar un pelín mira allí tenemos una iglesia que es mejor una iglesia o pegarse de putty a esos con un dragón una iglesia no pues ya está y si tiene un punto de control pues mira mucho mejor efectivamente una lágrima que hacía mil que no vemos una ya tendríamos a más ocho el tema de la cantidad de curación viales mejorar no sé qué una lágrima tinta de esto no tengo cinco pero tenemos once viales y dos de de magia encima más ocho vale aquí abajo es donde estaba el mapa todo el rato pero como no ves en la zona y esto nos indica para allá por algún motivo que no es para allá juego es donde yo diga hay que cargarse al dragón por narices no creo vale me has venido por allí imagino que el camino será por acá que sería para el sur no west south vale ahí está vamos para el sur más que nada porque quiero el el mapa el mapa o sea que si vamos encaminados bien el juego de manera natural nos tiene que poner el mapa esto esto se puede escalar es muy tentador pero claro no hace mucho parkour que digamos no me digas que hay un combatito por aquí si vale no sé para qué saco esto aquí no se puede usar el mímico aquí es uno contra uno a los gladiator sin camiseta ojo caballero vique de la mesa redonda vale no tengo estamina pero tengo esto que el man se ha curado también pero bueno estoy por imbuirme en veneno otra vez la masiquilla es que en veneno quieras que no para enemigos así es la polla no hombre no cerro son of a bitch muf tiene ah bueno me recuerda a la típica armadura del dark souls el casco al menos el por culo mañanero donde estaba donde estaba quiero volver a pelear contra ese man se merece un segundo chance pues imaginaros la de cárceles eternas que nos hemos dejado en todo el juego por eso digo que igual aunque no sea en la serie que me gustaría grabar todo por supuesto pero igual me pongo por twitch a ver si no explota el juego a jugar a conseguir el 100% y poco más toma bobo que me gustaría tener todas las armas toma bobo o de lo que pega igual debería haberme puesto el talismán de defensa al rayo toma no se envenena el guarro envenenate no que fijaros se ha curado un montón envenenate perro eso es que no pido más no se envenena no se envenenate no se envenenate que 세상 draco rayo de bike casco en draco no sé qué armadura no he visto todo espero que ahora me lo dejen ver pero bueno una armadura y una magia en principio 75.000 75.015 vale pues ahora sí me gustaría ver un punto de control el tiempo de tener por culo mañaneros que también es casualidad macho bueno yo ya paso no puedo hacer magia trompetita 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 aquí hay un fuerte por algún motivo me cago en su puta vieja para bajarle un poco a esto y me acerco así y yo que sé espero que no se escucha una mierda hostias se escucha porque es justo debajo de mi casa parece que tuviese un maldito mariachi o algo aquí alguien rondándome pero mira el destino no quiere que grabe pues no grabo hijos de puta vamos a subir de nivel faltan 2000 casualmente subo de nivel y dejamos el episodio aquí 3.800 me sirve subimos un nivelito y dejamos el episodio aquí que pesadilla no es de puta una nana que cabrones a tomar por culo venga un poquito más de vida tal no sé qué es que 112 donde vas con tanto nivel en un solo pero claro es un mundo abierto es lo que toca así que nada voy a dejar aquí el episodio hasta el apoyo de interrupciones y hasta la próxima cracks 51 horas que llevamos grabadas bueno no cuenta todo porque hemos hecho farm fuera de cámara eso sí verdad